¡Hola, hola! Yo soy Lina y yo soy David Y mirad cuántos huevos de San Valentín tenemos por aquí Una docena Y David, ¿para qué son todos estos huevos? Para hacer el vídeo de... ¡Ruleta de huevos! ¡De San Valentín! ¡Yay! Y dentro de estos huevos hay... Un montón de cosas que nos pueden ensuciar Y corazones Sí ¿Quién gana? El que saque más corazones Sí, quien sea, tú o yo ¡Venga, empezamos! ¡Vale! ¡Pues ponte la fila! David, ¿y cómo escogemos los huevos? Pues tenemos papeles con un número cada uno Y los huevos cada uno tiene un número detrás Así que, venga, ¿quién coge el papel? Yo ¿Yo? Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¡Ya empiezo! Papel, gana, piedra Pues toma Lleva a escoger, ¿eh? No A ver Y me ha tocado el número... ¡Doce! ¡Doce! A ver, el doce está aquí Corazón rojo Corazón rojo Y número... ¡Doce! ¡Venga! Una dosis ¡Cacau! ¡Ay, la lina! ¡Lina! ¡Estás de quieta! ¡Ah! ¡No! ¡Estás de quieta! ¡Aaah! ¡Es la cacao en polvo! ¡Y a ver qué me toca a mí! ¡Mmm! ¡El seis! ¡Un seis! ¡El seis está aquí! ¡Seis! ¡Mmm! ¡Seis! Y otra vez Corazón rojo ¡Va! ¡El gacho! ¡Ay, qué guapo! ¡Le queda súper bien el pelo amarillo! ¡Púrpura y amarilla! ¡Ponedle a los comentarios! ¡Le queda muy bien! ¡Le queda muy bien! ¡Venga, coge, coge! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Qué miedo! ¡No, no! ¡Cinco! ¿Y el cinco es el... No, esto es el nueve? ¡El dos! ¡El cinco! ¡El cinco! ¡Cinco corazón rojo! ¡Venga! ¡Un, tres! ¡Bolitas! ¡Bolitas blancas! ¡Guau! ¡De momento no han salido corazones! Bueno, corazones han salido. ¡Venga, te toca a ti! A ver, a ver... Voy a coger... Este de aquí. Que es el número nueve. ¡Nueve! Es el número corazón rosa Y... Número nueve. ¡Me agacho! ¡Vamos a ensayarlo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno y... ¡Corazones! ¡Un punto! ¡Viendo ahí! ¡Woohoo! Bueno, uno, cero. ¡Mirad los corazones! ¡Son chulísimos! ¡Venga! ¡Me toca a mí! Coge un papel... A ver, si sale el número de la suerte. ¡Ocho! Y el ocho... Es este. Corazón rojo. Y ocho. ¡Venga! ¡Tututum! ¡Una, dos y... ¡Oh, qué es! ¡Ah! ¡No! ¡Harina! ¡Harina! ¡Nueve! Tienes el pelo blanco. ¡Wow! ¡Ti, pi, ti, 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 ti! ¡Nueve! ¡Aquí estoy hermosa! A ver, voy a coger... ¡Uy! Esto sí que sale una bolina. Este de aquí. ¡Y once! ¡Grosita! Y... ¡Onte! ¡Uy! Este ha tenido algún mareo. ¡Una, dos y... ¡Corazones! ¿Y cuántos sabían de corazones? ¡Tres! ¡Tres! ¡Uf! Así que ya he ganado. ¡Sí! ¡Te ha dado un poco conseguir un punto! ¡Bueno, David! ¡Está muy bien! En estos no solías ganar. ¡Tienes mucha suerte en los vídeos de San Valentín! ¡En los dos has ganado! ¡Sí! ¡Gracias! A ver, ahora yo voy a coger el... ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres, dos! Toma, enséñalo tú. El dos es rosa. ¡Y en dos! ¡Venga! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¿Más harina? ¡Ay, Lina! ¿Cómo estás dejando el poste con los papeles? ¡Mierda! Vamos a coger... ...y es el... ¡Uno! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Esta! ¡Es rojo y uno! ¡Gracias! ¡Y... ¡Corporina rosa! ¡Qué guapo, David! ¡Ay! ¡Está súper guapo! ¡Rosita y amarillo! ¡Me encanta! ¡Vamos a dejarlo aquí lejos... ¡A tirar el socios más! ¡El número 3! ¡Es 3! ¡El rojo! ¡Es el 3! ¡Uno, otra vez! ¡Uno, dos y qué? ¡Tres! ¡Bolitas! ¡Por qué bolitas! Hay bolitas por todos lados Esto Como saquen los tres corazones Las fiestas le dan suerte Aunque estoy despeinada Un poco Un poco Venga David A ver si me puedo brincar El Diez Diez, rosita Y diez, bueno todos los que quedan son dos Creo que es corazón Una, dos y Venga, una, dos y Está duro ¿La hago yo? No, yo Una, dos y ¡Ha enrollado! ¿Se me ha metido por la mamá? No, pero bueno Venga que queda la última ronda Es que miedo ¿Y el que queréis era el mío? Siete Así que el mío es el Cuatro Cuatro A ver El siete para ti Y el cuatro para ti A ver Venga Una, dos y ¡Mi! ¡Hasta! Tres a cero Lina Tres a cero Esto es injusticia ¿Cómo puede ser? Mira Te estoy quitando el ¿Pan rallado? Bueno, el todo El todo Yo aquí tengo un montón Y también por la cara Es que yo aún no me he visto Tú mirad Aún estás aceptable Te queda un poco de brillo y brillo por todos lados Pero Este es aceptable A vosotros nos encantan estos vídeos Y a vosotros chicos Ponedlo en los comentarios Y así lo podremos saber ¡Claro! Y si os ha gustado el vídeo de hoy Regaladnos un super guay Suscribidos Para no perder ningún vídeo Activad la campanita ¿Es para ir a la campanita? ¿Es para ir a la campanita? ¡Sí! Y nunca olvidéis de poner las pilas ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Aina! ¡Aina! ¡Yé!